2 pelotas mal parados, excesivamente, en los primeros 15 minutos sufrimos por el lado de la derecha muestra, después reaccionamos las líneas, pero no nos alcanzó, y cometimos dos errores fundamentales, y jugamos los goles de ellos, la cantidad de jugadores de talento, pero nosotros, no sé, no quiero ni hablar, pero algo pasó ahí, así que, bueno, hay que revisar unas cosas, pero después atacó, atacó bien, pero ya era tarde, entonces habíamos hecho dos goles.